Chiquita Esa familia es buena Esa familia es buena Eso Baila que podía, usa que usa Ponme una cintura chiquita bonita Ay que rico, ay que rico, que rico Que rico Que bonito, que bonito, que chiquita amor Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Cuanto te mande conmigo Si, si, si Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Cuando se quiere Cuando quiera, cuando quiera Eso Y ya lo vamos Y nos vamos bailando Los hermanos a bateando Nos llevamos en el corazón De la Fuente Guaparada ¡Bien! 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 Como toma la cerveza de la Fuente Javilla Flores La Bambina Vuelta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Miliano, Moyo, y Güemes. ¡Bien, vamos! Muchísimas gracias a los chicos de la banda. Ahí están los muchachos. Y ahí viene el Güem y Javier. ¡Eso! ¡Hey! 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 Bien, los dos pasos, un único concursante. Los amigos, Güemes. Están bailando, están bailando, sanso. Están bailando, sanso. ¡Hey! 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 ¡Eso! Se lo llaman los capitanes de Cilda A ver mi ejemplo de la cruz Eso para todos los capitanes Que se están bailando, que se están gozando Siga, 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 siga chiquita patita Eso se están tocando los bandidos de ese barrio Muchísimas gracias Juan Marana ¡Eso! Sigue, así, 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 así Sigue Gracias Juan Mara, se reza de rodillas flores Luzo de Rubén Colores ¡Tocca, coloca, toca, 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 toca! ¡Tocca, toca, 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 toca! ¡Una jabán! Una pica cinta y otra pica cinta Una pica cinta y otra pica cinta Una pica cinta y otra pica cinta chiquita ¡Vamos a ver a las mujeres! ¡Eso! Gracias a la palabra de Amazon en nuestro corazón Es un poquito más de la presentación Gracias, hasta la próxima ¡Chao Marú! ¡Chao Marú! ¡Chao Marú! ¡Chao Marú! Cuando todo lo que soy duro, pongo al bien Nvenidos Puensas en la armada, mientras todo se te Prazos con todo esoN ditad Pongo al bien Después donde tenga la armada, en la mamá A ver Vicky, An anestesia ¡Saludos, saludos! ¡Los hermanos Asensos, venga! ¡Arriba la orejita! ¡Eso! ¡Oye, oye! ¡Eso! ¡Los hermanos Asensos, venga! ¡Los hermanos Asensos, venga! ¡Oye, oye! ¡Muy bien! ¡A la rovita, a la rovita! ¡Añadió! Esa bailadita A la taxicorda y colectivo cantoja hermanos Aligón Nacional Irmación a Shinze ¡Ciéndose, ciéndose, ciéndose, ciéndose! ¡Cintura, papita! ¡La familia Huerta! ¡La familia Chávez! ¡Ascencio Vega! ¡Hála a Júmencio y Repolo Guilo Ascensios! Me llé円ete, te llé armas, te llé bands, te llé enormes ¡No laddamas llévidas! ¡No laddamas hid även átago Un reto Combola ¡Tiño y Rico! ¡Tiño y Javier! ¡Alejero! ¡La familia! ¡Alejero! 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 ¡En la vida! y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!